Y con la colaboración de mi amigo, este, el, a ver, déjeme, déjeme acuerdo, que es loco, se me olvidan, mamá, tonto, bien gacho, pero bueno, este, se llama el tema, aquí les traigo la rumba, más bien, más bien, más bien, es un temita que nos dice, la salsa de, la salsa de la envidia, jóvenes, bueno, pues nos vamos para mi canalito, DJ Vampiro, el tema nos dice, un saludo a esta estafa, salsa, allá en la cueva de Inframundo, mi amigo, DJ Vampiro, el tema nos dice, la salsa de la envidia, donde andas chabuelo, venga, chabuela, donde andas hijo de la chilindrina, salsa de la envidia, ahí va, y esta me imaginé, les interesaría, y dije, no, tenemos mucha experiencia, y no, no creo que nos convendría, de mi persona han hablado mal, a todo el mundo, y en cada esquina, y dije, no, que ni siquiera tenía cantante, y que, mi música no servía, y ahora que estoy grabando, llegó mi amigo, Omar LRM, bienvenido, papá, te estás fingiendo, padre, no quieres venir, pasan llamando, no importa, algún día vas a estar aquí, yo sé, yo sé, pidiendo un aporte, para mi amigo, Omar LRM, llegó Carlitos, Texas, y se lo mandaron a cambiar los pañales al chabuelo, ¿sí, chabuelo? Hoy traigo un ritmo violento, salsa que vale la pena, y cantando con sentimiento, te traigo a José Rivera, ese no le teme a nadie, y tiene un swing excelente, quisiera honrarme y chumbarme, ahora vengo potente, ahora yo vengo a darle las gracias, pues por ustedes estoy en la cima, vivan tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, vivan tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, vive, vive tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, haz bien, haz bien, no mires a quien, eso mi madre decía, decía, tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, tu envidia, tu envidia no me molesta, tu envidia me hace más fuerte, quisieron a mi tumbarme, y ahora es que vengo potente, vivan tu vida sin falsedad, y libre de hipocresía, no, no digo ser el mejor, al treparme una tarima, y cantando con el bailador, cantar salsa, esa es mi vida. A los envidiosos, aquí les traigo mi rumba, Aquí les traigo mi rumba, aquí les traigo mi rumba, A los envidiosos, aquí les traigo mi rumba, Aquí a ti, tú que me criticas, sí, y yo sé que la disfrutas, A los envidiosos, aquí les traigo mi rumba, A la campana, a la conga, el timbal y ese bongón, Mi rumba, nadie la... Buenos días jóvenes, buenos días, estamos iniciando, venga. Dale bongón, dale bongón, A los envidiosos, aquí les traigo mi rumba, Con la colaboración de mi amigo del alma, Desde Inframundo, DJ Vampiro, A los envidiosos, aquí les traigo mi rumba, Y llegó lo que faltaba, Ahí está para mi canalito, allá, en Chicago, Illinois, El Pato de Chomecla, buenos días. En el envidiosos, aquí les traigo mi rumba, César, que arrayo, que guasajote, vamos. La falsedad, tu envidia, te digo no llega a nada, Tu envidia, tu envidia no me molesta, Te digo que para nada, mi pana, La falsedad, te digo no llega a nada, De frente, de frente, tú me saludas, De espalda la apuñalada, La falsedad, te digo no llega a nada, Yo te digo que vive con falsedad, Cario temprano la paga, Vaya, y de parte de Raffi Marrero, Y entre sus servidores, José Rivera, Tacho, vive tu vida, Y olvídate de la mía. ¡Vamos! Bueno pues jóvenes, hasta ahí, Hasta ahí nada más, este, Saludos cordiales, y de verdad, Ahí estaremos, se podrá la canción De la cumbia de las iglesias, Por favor, salen, salen, Aguátame tantito, dice mi Omar, El RM, saben que este chico, Este chico,